Este es el tigre siberiano, y es el felino más grande del mundo. Habita en el extremo sureste de Rusia, y un ejemplar adulto puede pesar hasta 320 kilogramos. Estamos hablando de que este felino puede pesar más que un oso gris. Aunque es muy grande, no deja de ser un tigre, así que es rápido, fuerte y peligroso, y puede comer hasta 40 kilos de carne en una sola comida. Así mantiene ese gran cuerpo.